El de allá arriba Desde el infinito Donde se encuentra Jesucristo Sentado a la fiestra de Dios El de allá arriba Escuché una voz Que me dijo que tú eras mi reina La reina de mi amor Y no se equivocó Porque ella es La que se roba mi sueño La que me hace soñar despierto La que cada instante está en mi pensamiento La que me roba una sonrisa Cuando estoy triste Ella es La que me da fuerza para seguir La que me mira tiernamente Y con una caricia me hace sentir Que soy un hombre afortunado Y que al tenerla a mi lado Me hace muy feliz Y que al tenerla a mi lado Me hace muy feliz Ella es Ella es La que me sube el cielo Mi más lindo lucero Mi luna y mi sol Ella es Ella es La que me sube el cielo Mi más lindo lucero Mi luna y mi sol Para Luis David Jefferson Y Estefanía Monterrosa Y Estefanía Monterrosa Mi es el cielo Y Estefanía Monterrosa La que me sube el cielo Mi es el cielo Mi más lindo Y estefanía A ver El cielo El cielo Entre Desde muy joven siempre pensé En ir a mi lado a la mujer Que me amara y amara también Amarla con mucho cariño Y que sea la madre de mis hijos Y llegar a viejitos Y no me equivoqué Porque ella es La que se roba mis sueños La que me hace soñar despierto La que a cada instante te es mi pensamiento La que me roba una sonrisa Cuando estoy triste Ella es la que me da fuerza para seguir La que me mira tiernamente Y con una caricia me hace sentir Que soy un hombre afortunado Y que al tenerla a mi lado me hace muy feliz Y que al tenerla a mi lado me hace muy feliz Ella es Ella es La que me sube el cielo Mi más lindo lucero Mi luna y mi sol Ella es Ella es La que me sube el cielo Mi más lindo lucero Mi luna y mi sol Ella es Ella es La que me sube el cielo Mi más lindo lucero Mi luna y mi sol Ella es Ella es La que me sube el cielo Mi más lindo lucero Mi luna y mi sol Mi luna y mi sol Gracias.